Muy buenos días amigos de Periódico Central, en este momento nos encontramos en las inmediaciones del Mercado Amalucan, como pueden observar hay un fuerte operativo de la Policía Municipal en todos los alrededores del Mercado Amalucan. Y es que bueno, este día ha comenzado el desalojo de los locatarios de este centro de abasto para comenzar con las obras que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la CEDATU, tiene planeadas para este mercado. Y es que bueno, desde enero la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivara Vivanco, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, la CEDATU, anunciaron que pues bueno, este mercado tendría una intervención completa, pues para dignificar, para remodelar, para pues cambiar las instalaciones y darles un mejor mercado a las personas. Sin embargo, pues bueno, este, desde muy temprano comenzaron los actos de violencia porque pues bueno, los locatarios no están de acuerdo con el desalojo de este centro de abasto. Aquí podemos ver que hay mucha movilización policiaca, ya han cercado la parte de abajo del puente de Amalucan, pues bueno, para instalar en este espacio, al medio de, en medio de esta avenida, a cientos de locatarios. Son alrededor de 180 locatarios los que actualmente ocupan las instalaciones del mercado. Y pues bueno, aquí podemos ver que han colocado ya los esqueletos de, pues, las, los espacios que les dotarán. El Ayuntamiento de Puebla ha dicho que serán bien acomodados debajo de la zona adyacente al mercado que es debajo del puente. Aquí podemos ver que el Ayuntamiento ha colocado una lona en donde explica, pues, los beneficios de las obras de la CEDATU. Sin embargo, pues bueno, todos están con los ánimos muy, muy inconformes, no quieren las obras. Algunos locatarios consultados por Central informan que tres personas fueron detenidas, que hay detenidos desde la mañana, que la policía, pues bueno, desde la noche trajo a Granaderos para, para agreder a los locatarios que montaban guardias. En estos momentos, pues así luce el mercado Amalucan. Por este lado, pues bueno, aquí hay algunas lonas de locatarios que, supuestamente, sí quieren las obras de remodelación, pero pues bueno, la mayoría sigue dentro del mercado, no piensan salirse. Algunos de plano han decidido no venir porque saben que la policía no los va a dejar trabajar. Ahorita el mercado, pues, luce con algunos locatarios. Muchos de ellos, no todos han venido a trabajar, muchos de ellos no quieren las obras, muchos de ellos también. Esta mañana la alcaldesa de Puebla aseguró que no vinieron con actos de violencia, no hubo desalojo, simplemente que ya habían informado a todos los locatarios que, bueno, pues, iban este día a colocar las vallas para comenzar, pues, con las obras de remodelación. El operativo, pues, ha cerrado el paso de los vehículos desde la avenida Las Torres y, pues, ningún vehículo puede pasar por esta zona hasta que, pues, la Secretaría de Gobernación termine de instalar los locales improvisados, las estructuras improvisadas, pues, para que para que los locatarios sigan trabajando en el lugar. Algunos, pues, sí siguen trabajando como normalmente. Recordemos que este mercado está dividido más o menos en dos partes. Esta es la parte que está del lado, del extremo derecho, en donde han comenzado a colocar, pues, las, los espacios que les dotarán a los locatarios para que puedan seguir trabajando. De este lado, esta agua de Puebla para todos es un espacio que no se va a poder tocar. Y del otro lado, sigue el mercado Amalucan. Bueno, pues, aquí sí se ve un poco más de movimiento. Sin embargo, aquí también vemos una lona en donde los locatarios no, no, no quieren las obras del mercado. Aquí vemos que las carnicerías, muchos de ellos están trabajando porque están inconformes, no quieren salir a la calle, no quieren abandonar las instalaciones, pues, del mercado para seguir trabajando. en ocasiones anteriores han dicho que su mercado, pues, bueno, no necesita ninguna remodelación, que son reparaciones menores y que sus áreas de trabajo son indispensables para ellos, sobre todo la zona de comida, la zona de carnicerías, que necesitan refrigeradores, que necesitan luz para seguir trabajando. El paso peatonal, pues, este momento sí está abierto, pero el paso vehicular no. Y bueno, pues, desde la mañana los elementos de la policía municipal han llegado al lugar, locatarios consultados por central nos han informado que, pues, llegaron con actos de violencia, que llegaron con granaderos, que llegaron con provocaciones en contra de los locatarios que montan diariamente guardias nocturnas, que se van turnando para para que la CEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, no tenga oportunidad de intervenir las instalaciones del mercado, no todos los locatarios han venido, nos informan también que, bueno, están temerosos de que no los dejen trabajar, están temerosos de lo que pueda pasar. Los ánimos están, pues, ya bastante tensos entre los locatarios, entre la policía, muchos de ellos aseguran que no se van a salir, no van a dejar las instalaciones del mercado y muchos otros de ellos, pues, bueno, no quieren esta remodelación. Esta mañana, pues, la alcaldesa de Puebla asegura que no hubo violencia, que no vinieron a provocar a nadie, que no mandaron a granaderos, simplemente que, pues, ya habían avisado a las personas que, pues, bueno, ya habían platicado con todos los locatarios, con la mayoría de los locatarios y ya les habían avisado que iban a colocar las valles, que iban a empezar a establecer el espacio en la zona adyacente de este mercado, que, bueno, es debajo del puente de Amalucan, en donde, pues, vemos otra vez que están colocando estas lonas, estas estructuras metálicas que serán el espacio provisional que tendrán los locatorios para seguir trabajando durante las obras de la Sedatu. Más o menos los espacios son de dos metros por dos metros. Es un espacio bastante reducido considerando que muchos de los locatarios tienen hasta dos espacios dentro del mercado, ¿no? Estas estructuras, la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera de Banco, asegura que estarán dotaradas de todos los servicios básicos para que las personas puedan seguir trabajando y seguir ofreciendo la mercancía del centro de abasto. Tendrán luz, tendrán baños, tendrán agua, pero, pues, bueno, los locatarios aseguran que no, no es esto. Por otra parte, también han informado fuentes cercanas a Central que, pues, algunos, han traído grupos de choque que ni siquiera pertenecen a este mercado para descontrolar el movimiento de la Policía Municipal, las obras de la Sedatu y demás. vamos a acercarnos. Aquí está platicando un trabajador de la Segur. Vamos a preguntar qué acciones están tomando. los locatarios saldrán a empezar a poner sus cosas y vamos a colocar nosotros 120 de este tipo de fioscos. Conforme algunos otros locatarios vayan buscando la posibilidad de mantener un trabajo, este espacio se irá ampliando. Tenemos el espacio suficiente hasta para 170 de fioscos de este tamaño. ¿Y los restantes en dónde serán colocados y los inconformes decidan después pues sumarse? No, no, para todo se tiene ya contemplado. Si ustedes se dan cuenta hay unas vallas de seguridad que esas nos van a permitir delimitar el área de consumo, el área de compra del arroyo vehicular y de la zona que pudiera tener algún riego. En ese mismo espacio se tiene el suficiente para hacer otro pasillo central y colocar otras carpas o kioskis. Tengo entendido que son alrededor de 300 locales. Hay locatarios que tienen dos o tres locales por eso es que de repente se confunde esta parte pero realmente se han extendido han sido prósperos sus negocios y es porque se han extendido. Lo que los vamos a invitar es que mientras estemos en esta dinámica pues tratemos de tener espacios reducidos sin perder la oportunidad de venta. La presidenta municipal decía que ya llevan el 80% de los locatarios que fiestan conformes. Con el 20% del domingo para acá hay algunos locatarios de inconformes que ya dijeron yo si ya pues ya me sumo a esta remodelación si quiero irnos. Precisamente hoy dos locatarios que nos habían acercado con nosotros vinieron a preguntar ¿hay algo de interés? También se malinformó en la mañana el por qué estábamos aquí ya se les explicó y nos dijeron que lo van a pensar eso nos da gusto porque eso quiere decir que ya se empieza a socializar un poco más el tema de lo que se pueda dar. Si nos puede precisar ¿por qué llegó la policía municipal? la presidenta el pasado domingo dijo que no se va pues usar la fuerza pública Sí no es que se ocupe la fuerza pública los compañeros de seguridad ciudadana están presentes porque el día de ayer en la madrugada estuvimos trabajando y hubo un grupo de locatarios o este posesionarios que como todavía no han entendido bien de qué se trata esta obra pues estaban todavía incrédulos no podemos nosotros hacer un trabajo de día porque se hace balizamiento el balizamiento es las pintas que vieron que es ahí se puso señalética vertical señalética horizontal que venimos acá entonces para ellos generó un poco de inquietud el día de hoy en la madrugada venimos acompañados de policía para que nos volviera a ocurrir lo mismo no hubo necesidad se entendió y estamos trabajando ¿y hasta qué tiempo o hasta qué momento se va a retirar la presidenta la seguridad vamos a estar hasta que terminen de colocar las kioscos o las carpas ¿y se van a quedar algunos elementos para que no haya desventamientos entre ellos? no, el recorrido normal que tienen los propios vectores de proximidad no habrá mayor necesidad a lo mejor porque lo han pedido algunos locatarios en que se pueda tener presencia de personal de mercado de personal de gobernación y posiblemente pidamos también el apoyo de alguna pareja de policías de la Secretaría de Seguridad ¿cuál sería el mensaje para los tanto los ciudadanos como los locatarios de la zona? que vengan al mercado que vengan a comprar este es un punto de venta hoy tendremos la oportunidad de tener un mercado temporal mientras se remodela y se deja un mercado primero más amplio más iluminado y lo más importante que le va a dar mucho más años de vida es un mercado que ya tiene su historia y ahora vamos porque las nuevas generaciones sigan conociendo esta parte ¿qué podemos decir que a partir de mañana ya va a estar la mayoría de los locatarios ya realizan su actividad en los el día de hoy estaremos precisamente viendo los temas de conexiones eléctricas entonces dependemos mucho de aspectos técnicos pero sí el día de hoy ya estarán instalados 24 locatarios ya empezarán a ver su área y empezarán ahora sí tropicalizarse al espacio y a la nueva forma de eso ¿cuál es su nombre? mi nombre es Jesús Duque ¿y usted es? director de desarrollo político de la Secretaría de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla muchas gracias ¿para que haya acuerdos para que esté en acuerdo con instalarse en este espacio? hemos tenido pláticas hemos estado hablando el director de Abasto y Comercio ha tenido muchas reuniones con ellos desafortunadamente se ha mal informado a muchos locatarios y a profesionarios y eso nos ha llevado a tardar un poquito más para hacer este tipo de pláticas pero seguiremos acá y pues como lo hemos dicho no todo a través de mi abasto director ha trascendido que hay algunos locatarios que fueron detenidos durante la noche en un conato de violencia me gustaría saber si detuvieron a alguien no tengo yo esa información todavía pero en cuanto a la feira te busco y te responderías a favor bueno amigos pues ya pudieran escucharlo así sigue el trabajo para reubicar a 180 locatarios del mercado Amalucan el director de la protección de la Secretaría de Seguridad de Gobernación de Municipio de Puebla pues ha informado que en este espacio van a ubicar a 170 locatarios hasta el momento han informado a Central que en el mercado trabajan poco más de 180 personas poco más de 180 locales este día 24 locatarios ya estarán completamente instalados en estas estructuras que está montando la Secretaría de Gobernación están platicando con los demás locatarios que pues bueno siguen inconformes no quieren las obras y bueno así transcurre la mañana de este martes en el mercado Amalucan Jesús Duque Visconti que es el director de coordinación en la Secretaría de Gobernación Municipal pues ha informado que ya han realizado todas las pláticas que no hubo actos de violencia que no vinieron a provocar a los locatarios y que pues bueno seguirán con el trabajo para que para que 24 24 comerciantes este día puedan ocupar su lugar de lleno aquí en en el mercado